La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás no es nada. Bienvenidos a todos y a todas. Les agradecemos por acompañarnos a este primer evento de la Semana de la Salud 2023. Asimismo, quiero saludar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña el regidor integrante de la Comisión de Salud, el regidor Alejandro Moral Quintana. También contamos con el ingeniero Juan José Álvaro Pierro, director del Instituto de Cultura Física y Deportes. Nos acompaña el director del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, el doctor Luis Arieta. Asimismo, también contamos con la presencia de la maestra Olivia Franco Arraigo. Y como anfitriona en este evento, la presidenta de la Comisión de Salud, la regidora Lupita Boruelas. Y estamos muy contentos porque contamos con la presencia del VP, Gilberto Grijal Basavedra, director del Centro Estatal de Transmisión Saniña, a quien agradecemos su colaboración para llevar a cabo esta campaña de donación de sangre. Asimismo, agradezco a las personas que se encuentran presentes y a las y los donadores que nos acompañan el día de hoy por sumarse a esta campaña, recordando que su participación representa salvar vidas. La Semana de la Salud es un evento.